El 1 de mayo de 1988, Domingo para Todos celebró el primero de lo que acabarían siendo 34 programas de aniversario. Al inicio de este primer programa de aniversario, Domingo para Todos repitió los tres primeros minutos del primer episodio del 3 de mayo de 1987. Estos tres minutos del programa original de Domingo para Todos nunca han sido vistos o repetidos en su totalidad desde hace 34 años, hasta ahora. Una nueva ilusión, Domingo para Todos, Domingo para Todos. Un domingo, como en su casa, solo a quien te ve no se pasa, con mil concursos inimaginables, momentos gratos y mucha acción. Ya están listos, preparados, para que empiece la diversión. Y aquí queda con ustedes su mejor anfitrión, Daniel Ruh, el domingo para todos. Hoy lo estamos estrenando, hoy lo estamos estrenando y nos encanta que usted nos esté acompañando porque eso es lo más importante de todo. Durante las próximas tres horas vamos a tratar de divertirnos, a tratar de pasarla a la mejor manera que podamos. Y yo sé que lo vamos a lograr si contamos con su sintonía y con la participación del público presente. Que quiero que aplaudan para que la gente sepa que tal aquí está. Gracias. Gracias por venir. Muy lindos todos ustedes. Ok, vamos a comenzar ya nuestro programa Domingo para Todos, exactamente cuando tenemos, déjeme ver, la una de la tarde con dos minutos. Es ya el momento de comenzar nuestro programa que va a incluir, entre otras cosas. Son las doce del mediodía, ¿eh? No, 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 perdón. Dice, una de la tarde con dos. Doce, bueno, doce con uno, pero son las doce, ¿eh? No, perdón. Es la una de la tarde con dos minutos. Pero son las doce, Daniel, que está diciendo frente al público. ¿No te diste cuenta que cambió la hora, pues? Ayer cambió la hora, en la madrugada de hoy, cambió la hora. Dice exactamente la una de la tarde ahora con dos minutos. Pero sigue siendo mi reloj. Una de la tarde con dos minutos. Acabamos de cambiar la hora. ¿Verdad que cambiaron la hora ayer o no? Entonces... Son las doce. Hagamos una cosa, preguntémosle a esta señorita que viene aquí. Señorita, ¿sería usted tan amable decirme qué hora tiene? Son las doce. Vamos a poner aquí en la una de la tarde ahora. Son las doce. No, es la una. Es que... Es que son las doce. ¿Ten amable todo a otra señorita que está aquí? No, no, no. Son las doce, doce. Vengan acá. Dime una cosa, señorita, ¿usted qué horas tiene? ¿La una de la tarde? La una... Ahí está, ahí está, las doce. Son las doce. No, es la una de la tarde. Usted tiene que poner esa número. No, no lo sé. Una, y que... Pero mirá una cosa. ¿Usted no se dieron cuenta que cambió la hora? Cambió la hora y por eso era la hora de la tarde. Claro, claro, correcto. No, son las doce del mediodía. Ven. No lo vamos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Atención. Me pregunto yo, ¿cuál es esta fiesta a la que nos han invitado, ah? Eo, Daniel, yo no capice niente, ah. Sí. Eo, ¿ma qué lugar es este? ¿Y cuál es la fiesta que nos han invitado, señorita? Pues yo creo que un aniversario. Un aniversario, aniversario. Ah, el aniversario de Liotnés, el intocable. No, Liotnés ya se murió. ¿De quién es el aniversario el día de hoy? Perdón, disculpen. ¿Algunos de ustedes que están por aquí saben de quién es el aniversario? O sea, acabamos de llegar y no sabemos quién está cumpliendo años. ¡Domingo Barro! ¿Eh? Y parece que la fiesta va a estar tan tan, pero tan buena. Y hasta tenemos unos amigos aquí que han venido a cantar el Happy Birthday. ¡Fuerte el aplauso para recibir a Espíritu Libre! 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 Domingo para todos, ahora todos juntos vamos a cantar el cumpleaños feliz Vamos a ver, cantando el cumpleaños feliz, vamos Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños domingo para todos, cumpleaños feliz Bienvenidos sean todos ustedes a Domingo para Todos en este nuestro día de aniversario Nos sentimos sumamente contentos de poder tenerles en este que es un día sumamente especial No me tire competir En este que es un día super especial que estamos iniciando este nuestro segundo año de transmisión Queremos ante todo pues agradecer a todas las personas que han hecho posible este primer año de Domingo para Todos Y usted va a tener la oportunidad de saber de qué se trata en el transcurso de este programa Y le preguntamos a toda la gente presente, ¿cuál es el mejor día de la semana? ¿Y para quién es el Domingo? Pertutti Atención, hoy se regala el carro, el Nissan de Sakiro, lo vamos a estar entregando este día aquí mismo Sean todos ustedes bienvenidos a Domingo para Todos Y comenzamos de inmediato con esta primerita, a ver si la tiene por ahí Roberto ¡Panfarria! Nosotros comenzamos con nuestros concursos y toda la dirección de Domingo para Todos en segundos Y fin Mauro 10 3 Primanense de Domingo cric Espadrán 2 Seguông 2 3 2 3 4 9 2 5 3 4 5